¿Cómo le va, gringo? Buen día. No lo imaginaba Don Shamir Álvarez vitlemaníaco. Aunque esto no es vitlevitle. George Harrison cuando es solista. Dicen que este es el mejor álbum solista de todos los cuatro integrantes. Hay algunos que dicen que es el mejor musicalmente hablando. Paul ha hecho cosas mejores solo. Los especialistas, yo no soy especialista. Yo tampoco, pero tengo derecho a opinar. Y tú también. Por supuesto, es una cuestión de gustos. John también hizo lindas cosas. Bueno, es más mediático por el tema ideología. Me estoy dando cuenta, tú eres de los humildes. De los que están ahí abajo, tranquilitos, como George. Sí, sí. Bueno, dicen que sí porque, a ver, ¿por qué argumentan de que era más talentoso? Porque también era innovador. Al menos cuando le empezó a gustar la cultura india, de la India, empezó a experimentar musicalmente. Dicen que es el primer músico que se atrevía a utilizar la guitarra de doce cuerdas. Algunos detalles, nada más. Sí, no, está bueno, está bueno. Pero además el tipo se metió en cosas muy interesantes, ¿no? Como ayudar a los pobres, ayudar a la gente hambrienta. Él organizó un par de conciertos extraordinarios. Eso también lo destaca, ¿no? Otra faceta que... También lo destaca. Nosotros un poquito la descuidaron, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros se quedaron un poco en lo glamoroso, ¿no? En lo que da plata, ¿verdad? En el éxito, pero no navegaron, ¿no? En esas otras aguas profundas que sí las navegó George Harrison, ¿no? Pero en especial, gringo, te cuento que a mí me gusta esta canción porque es el tema favorito de mi mamá. ¿My Sweet Lord? Sí, es el tema favorito de mi mamá. Mi mamá es profesora de inglés y en la escuela les hacía escuchar esta canción, les hacía traducir. Mi dulce, mi dulce señor. Sí, así es. Muchos creen que es una canción cristiana, ¿no? No, 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 es... Pero es un poco por eso, ¿no? Ahí está. Bien. Ah, y algo más que quería mostrarle, gringo, a usted que le encanta observar los paisajes, a mí también me fascina. A ver. Esta es la fotografía de cómo se ve la ciudad de La Paz desde el patio de mi casa. No, no te creo. Sí. ¿A qué hora fue esto? Esto es a las... ¿Anoche? No, no es de anoche, es ya de hace algunas semanas atrás. Pero es de noche. Es de noche, sí, es de noche. Y, bueno, esto es lo gratificante de vivir tan lejos, ¿no? Que sales al patio y tienes un horizonte espectacular que te hace pensar y que... Bueno, a mí me alucina verlo. ¡Qué lindo! Y voy a traer fotos. Tengo también fotos del ocaso. El ocaso es espectacular el ocaso. Y la luna también debe lucir linda desde ahí cuando está por esconderse, ¿no? Qué lindo, che, qué imágenes. Deberías hacer unas en movimiento algún rato, ¿no? Vamos a hacer, vamos a creer. Para que nos des la foto. Mirá, 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 chamir. Mirá, chamir, dónde se ha ido a vivir. Bandido, ¿no? Por eso siempre viene alegre, sonriente, vive en un lugar así. Sí, cada vez que quiero levantar el ánimo salgo al patio. Y listo, ya está. Y claro, y me tranquilizo, ¿no? Uno cuando está molesto al menos por algo, sale, respira un poco, aire fresco. George Harrison y listo, ya estamos todos. Una maravilla. Sí, sin duda. Qué bien, chamir. Oye, gracias por la imagen, realmente hermosa, linda, che, qué toma, privilegiada. Una belleza. Bien. Bueno. Entramos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos con lo que sucedió ayer. Gringo, queridos amigos, ha finalizado la jornada 23 de la División Profesional. No pudo Bilsterman de local, perdió su gran opción de pensar que puede aspirar a una Copa suamericana y a través de este torneo internacional creer de que sus problemas económicos se pueden solucionar. Algo que yo lo veo muy complicado, pero bueno, ese es el anhelo que tienen los hinchas de Bilsterman, que a propósito, gringo, comenzaron a aparecer unos mensajes en el estadio, en los distintos sectores, donde los aficionados piden asamblea, piden que el señor Gary Soria cumpla con su promesa de invertir 3 millones de dólares. Caso contrario, pues que renunce la familia Soria en la dirigencia de Bilsterman. Dos penales. ¿Fueron cánticos? No, fueron mensajes, son pancartas que fueron colocadas en preferencia. Pero no había pasado hasta ahora. Sí, una semana, en el último partido, los hinchas de la preferencia hicieron ademanes pidiéndole que ponga el billete, como dicen, ¿no? De acuerdo. Y aquí está el primer gol, Cristaldo, una falta que le cometen a uno de los atacantes, a Ramírez, si no me equivoco, y luego Cristaldo, esto al minuto 3 del partido, o sea, comenzó muy mal Bilsterman, y ya se ponía en ventaja a un independiente que cada vez que juega con independiente gringo le va muy mal a Bilsterman. Cinco partidos, cuatro derrotas, solamente una victoria, y la mayoría de las victorias, la mayoría de las victorias han sido por goleada. Generalmente, las victorias han representado la salida de un técnico. El primer partido que se jugó de la división profesional entre estos dos, después del retorno a la división profesional, se fue Mauricio Soria, después se fue el entrenador Caña, también en un partido donde perdió el equipo de Bilsterman ante el independiente. Aquí está el tanto de la igualdad de Castellón, un tanto incómodo a la hora de rematar, pero al fin de cuentas disparó a portería y el travesaño también ayudó para que el balón pueda ingresar a esta portería. Esto en Brasil le dicen goles chorados. Chorados. Sí, como llorados, o sea, que entró apenas, apenas llorando. Miren, minuto catorce fue el partido y aquí otra falta, miren cómo lo sujetan al paraguayo Cristaldo, el sub-20 del equipo de Bilsterman, el centro que viene del Monqui Bejarano, muy bien para ganarle la espalda a través de la velocidad y le dice vamos a bailar un rato, ¿no? Qué barba. Bailemos un rato, le dijo el lateral y se marca el penal. También bien ejecutado, ya no fue al centro como en la primera definición, fue al palo izquierdo del portero Jiménez. Otra vez Jonathan. Otra vez Jonathan Cristaldo, minuto cuarenta y tres cuando se acababa el primer tiempo. ¿Quién atajó en Bilstern? Es Jiménez. ¿El Pipo? Sí, sigue Jiménez. Pero esta vez no pudo. El primer gol, el primer tiro penal fue muy bien ejecutado al centro con mucha fuerza y este segundo penal con buena dirección para el dos a uno. Minuto cuarenta. Aquí está, esto es lo que, esto es en la preferencia, gringo. Sí. Los hinchas en una forma de protesta lanzaron billetes de dólares, de a las citas, si se puede decir, ¿no? Exigiendo que de una vez aparezca el dinero para solucionar los problemas económicos que tiene la institución. Es que se están expresando de esta manera, ya el tiempo ha pasado, la directiva no cumplió con su palabra, dicen que ha inyectado dinero pero no lo demuestran, entonces la fanaticada está sumamente molesta y están esperando. Y paciente, ¿no? Y paciente, ya claro, se le acabó la paciencia. Sí, sí, sin duda, porque cada vez aparecen más demandas, el equipo no juega bien, en algún momento van a descontar puntos por deudas y por demandas. Aquí está el tercer tanto, ya esto para liquidar el partido gringo, jugó muy bien Independiente, yo le escuché al entrenador Illanes indicar de que los penales fueron un gran problema, sí, fueron un gran problema pero el equipo no jugó bien. El medio campo de Independiente tuvo un buen partido, estoy hablando de Avilés, Melgar, Bejarano, los dos atacantes que tiene Ramírez, también está ahí Cristaldo que marcó tres goles, hicieron un buen partido, yo creo que hay compromisos donde evidentemente se tiene que reconocer la superioridad del rival, esto suele suceder donde el rival pasa una buena noche, le sale todo y pues te gana y te gana muy bien. Obviamente, esto es fútbol, finalmente. Bien, Bilster que realmente está viviendo un periodo complicado, es un poco el prolegómeno de lo que se va a venir para Bilster, yo creo que viene en días solamente más complicados para Bilster. Al menos si esta dirigencia se sigue manteniendo al frente. Parece que sí va a ser. Sí, parece que sí va a ser. Así que los cambios son urgentes, son necesarios y más que todo tienen que ver con el índole económico. Hay dinero, se solucionan los problemas, no hay dinero, pues el problema va a ser muy similar a lo que sucedió con San José y cómo se despidió del fútbol profesional. El que completó el partido, se completó la jornada 23, Gringo no pudo Real Tomayapo de local, empató uno a uno con Blooming, Blooming que jugó gran parte del partido con dos hombres menos, le expulsaron a la torre, se fue Tabárez, imágenes de lo que fue este compromiso en el estadio, cuarto centenario, un resultado que, claro, no le conviene a Blooming, Gringo, porque ha sumado un punto, pero hay equipos que están detrás del equipo pascanero en procura de alcanzar su plaza Copa Sudamericana. ¿Quién es ese equipo? Es Royal Party, prácticamente que está ahí pegadito a tres puntos o a dos puntos, a ver, enseguida lo revisamos, y claro, en esta ocasión el equipo pascanero que se había puesto en ventaja a través del gol de Paul Arano, pero le habían expulsado ya a un jugador, no pudo aguantar, no pudo aguantar, le empató el equipo de Tarija, ahí está la expulsión de la torre, un jugador que ya viene jugando hace muchos años en el equipo bluminista, pero que en esta oportunidad por doble amarilla se va, ese es el gol de Arano, de fuera del área, ¿qué le parece? ¡Qué golazo! ¿Cómo le pegó? Impresionante, mira, pumba. Por eso dicen los entrenadores y los manuales gringos que no hay que despejar al centro, porque puede suceder esto. Por supuesto. Puede suceder esto, al menos cuando el equipo tiene este tipo de jugadores que pueden rematar de media distancia, ¿no? Yo creo que este es el mejor de la fecha. Sí, yo creo que este es el mejor de la fecha. sí, de acuerdo. Sí, y luego el equipo de Tomayapo va a ir en procura de igualar en el marcador, se fue con todo, trató de aguantar Blumin, colocó varios delanteros, ingresó Arizala, que es otro de los atacantes, con Caicedo, pareja de delanteros, y aquí está la otra expulsión. Tabárez, que juega como boliviano, es naturalizado, ahí haciendo la de Diego Armando Maradona, queriendo jugar con la mano, esto es muy, pero muy imprudente e irresponsable, gringo, o sea, tal vez te creo que utilices ese recurso cuando quieres marcar el gol, Y miralo a Tucho, miralo a Tucho, cómo estaba renegando, ¿no? Renegando, seguramente diciéndole cosas a Jefferson, ¿no? Porque claro, tenías un hombre menos y por una irresponsabilidad de tu delantero te quedas con otro, es decir, terminó jugando con nueve, ¿no? Terminó jugando con nueve por este tipo de respuestas de los jugadores, más que todo. Y aquí echó a uno de local. Aquí se va Dusty Maldonado, el extremo que tiene por el costado derecho el equipo de Tomayapo. Hasta aquí iba uno a cero, Blooming, ¿no? Sí, estaba aguantando como podía, pero no van a poder con la guapeada de Arizala, el atacante que ingresó en la segunda parte para darle más presencia en ofensiva, pivotea muy bien. Esta jugada generalmente se llama la segunda jugada, ¿no? Que un atacante pivotea el balón y haga jugar a los compañeros que están a su alrededor y después la virtud del atacante para aguantar el balón con varios defensores tratando de quitarle y luego rematar a portería. También es un bonito tanto que se marcó. Pero ya el tiempo no le alcanzó a Tomayapo y se va a quedar con este resultado final uno a uno y así concluyó la jornada 23 del torneo clausura de la división profesional. ¿Este Arizala de dónde es? Es colombiano. Es colombiano. Sí. Es colombiano. Interesante, ¿no? Es grande. Corpulento. Sí. Buen juego aéreo. Bien, interesante. Los dos son interesantes. Caicedo también es bueno, ¿eh? Evidentemente. Quizá no tiene tanta potencia, pero como tiene su compañero Arizala, pero ahí lo vimos como aguantó el balón y luego remató a portería. Evidentemente. Bueno, tenemos la tabla, ¿no? Creo. Vamos con la tabla de posiciones. Esta es del clausura gringo. Lo que nos interesa solamente las tres primeras posiciones. Diez tronques con cincuenta al igual que Bolívar que es co-líder por una diferencia de dos goles. Simplemente la academia está por debajo. Si terminara así, ¿habría partido? Habría partido de definición. Solamente cuando tres equipos igualan en puntaje se aplica la diferencia de gol. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Y si es que acabase el torneo, pues tendríamos otra gran definición entre Bolívar y Diez Tronques. Se imagina siempre dominando, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, no hay discusión. Ahí está Olga Reddy con cuarenta y ocho. Pero no lo pierdas de vista a mi equipo, que está ahí nomás. Sí, ahí nomás. No se puede perder de vista, claro que sí. Bien, esa es la tabla del clausura. ¿Por qué solamente nos interesa las tres posiciones? Primero porque el campeón si es Diez Tronques tiene Copa Libertadores. Lo propio, si Olga Reddy es campeón tiene Copa Libertadores Bolivia 2, fase de grupos tres millones de dólares. Después el resto no suena ni truena. Vamos a la tabla acumulada para entender qué es lo que pasa. A ver, Bolívar ya sabemos que está clasificado a fase de grupos. Próximo año Copa Libertadores 87 unidades. Buena campaña de Bolívar, pero no creo que llegue. Veremos si llega a los 100 puntos. Sobrepasa la barrera de los 100 puntos que será uno de los objetivos planteados por el cuerpo técnico. Diez Tronques tiene 77. de momento... Perdón, ¿con cuántos terminó la anterior gestión? Bolívar, ¿te acuerdas? Solo fue un campeonato. Ah, ya. No fue dos. No fue dos. Entonces, por eso se plantea la idea de que puede sobrepasar esa brecha. Muy bien. Luego está Diez Tronques con 77. De momento tiene Copa Libertadores Bolivia 2, tres millones de dólares, algo importantísimo. Olga Reddy 67, Bolivia 3, Nacional Potosí 64, en la cuarta casilla. Hasta ahí, premios a Copa Libertadores. Vamos más abajo. Esto ya es Sudamericana. Sudamericana. Oriente 57, Palmaflor 55, Guavira ya comienza a afianzarse en Copa Sudamericana, tiene 54, tres unidades más que Blooming, que tiene 51 y está a tres puntos nada más Royal Party. Es lo que decías recién, ¿no? Sí, lo puede agarrar, lo puede agarrar y se puede quedar sin esa oportunidad de tener 120 mil dólares y si ganas tu partido frente a un equipo nacional, tienes un millón y tienes tres partidos en fase de grupos que significan buena recaudación de dinero. O sea, prácticamente un torneo internacional te ayuda a planificar de gran manera y tener un buen presupuesto para toda la temporada. Si no lo consigues, estás chavo. En teoría, ¿no? En teoría, porque si no, mira Independiente, ¿no? Sí. Independiente, que recibió tan buena plata y al final... Y miren cómo está, miren dónde está, justo a propósito, vean. Vamos bajando. Sí, Aurora que tiene 46, se quedó en el camino, estaba ganándole al equipo de Universitario de Sucre y le empataron sobre el final, oportunidad desperdiciada. Bilsterman se queda con 45, ayer no pudo Real Tomayapo, 44. Vamos un poco más abajo, señor director, para ver ya la parte baja de la tabla de posiciones y cómo se están comprometiendo algunos equipos. A ver si podemos bajar un poco más. Debe haber algún hincha de universitario de Vinto ahí, que no quiere que vean dónde está su equipo. Bueno, a ver, Independiente, saca cuatro unidades al descenso indirecto, 43, muy buena victoria. Luego está Real Santa Cruz, que dice que llega a La Paz con equipo alterno para jugarle a 10 trongues, porque no les están pagando. Seis meses, ¿no? Sí, hay un ultimátum del capitán Juan Rivero, ¿se acuerda de Juan Rivero? El que en su momento dijo... Ayúdennos, hagan una vaca, ¿no? Ese mismo. ¿Qué salió a decir lo mismo? No, salió a decir que, bueno, hay un ultimátum hacia la dirigencia que si no se paga lo que se comprometieron, pues tendrán que viajar con equipo de reserva. Fíjate, Real ganó los tres últimos partidos al hilo. Sí. No puede ser que no les paguen. Seis meses de sueldo, hombre, ¿quién trabaja sin que le paguen seis meses de sueldo? Es una locura. Sí. Luego está Universitario de Sucre con 39 en el indirecto. Se está comprometiendo demasiado la U de Sucre que había zafado en algunas fechas de la zona baja, pero ahora sigue mal en el indirecto. Y luego está Universitario de Vinto que le ganó a 10 Strong que tiene 38 en el descenso directo. Ahí está. Muy bien. Esta es la próxima jornada. Vamos a verla. Ya mañana comienza, ¿no? Mañana comienza. Juegan los tres paseños miércoles. Ahí está, 19 de octubre. Mañana desde las tres de la tarde en el Estadio Municipal del Alto. Always recibe a Royal Party. 10 Strong frente a un desconocido. No sabemos a estas alturas qué equipo de los Leones llegará a la Ciudad de La Paz. Esto va a las 17 con 15 en el Estadio Hernando Siles. Y a las 19 tenemos el partido de Nacional contra Universitario. Y completando la jornada de miércoles, Guavirá enfrenta a Bolívar 20 con 30. Esto a mí me llama la atención. O sea, yo no entiendo cómo el señor Mauricio Soria decide jugar a las 20 con 30 cuando Guavirá siempre le ha sacado provecho donde vive, ¿no? Y el calor. La tarde, ¿no? Claro, las 3 de la tarde. 3, 4. O sea, esa es una condición natural del lugar donde juega. Y siempre les ha costado a los equipos paseños poder sacar un buen resultado. Usted les pregunta a cualquier jugador que ha disputado un partido a las 3 de la tarde en Montero y dicen que es muy difícil aparte tienen la hinchada que está ahí cerca entonces es un buen horario. Bueno, decisiones del detén. Por eso le dicen la caldera, pues no por nada le dicen la caldera. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? Es la ventaja que tiene Guavirá que de momento no es aprovechada por decisión del entrenador y la directiva. ¿Quién es el técnico el que pide el horario? Sí, el técnico es el que solicitó a la directiva que se cambie el horario. Tendrá sus razones, no lo sé, pero yo creo que se está perdiendo un gran factor, ¿no? Claro, obviamente. Factor localidad. Seguro, seguro, seguro. Son esos elementos que juegan, obviamente, que están ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo esto miércoles, entonces, cuatro partidos el miércoles, mañana, ¿sí? Y el jueves se viene el resto, ¿sí? Se viene el resto, amigos. Aurora enfrenta Universitario de Vinto en el Capriles, quince horas, Blooming va a enfrentar a Palma Flor, dieciocho quince, y luego tenemos el compromiso entre Independiente y Real Tomayapo en la capital del estado, veinte con treinta. Hay uno más, ¿no? Sí, hay uno más, viernes. Ah, el viernes hay otro. Partidazo, Wisterman enfrenta a Oriente en el Tauichi, veinte horas el viernes. Qué partido. Buen partido, ¿ah? No, verlo a Oriente siempre tiene su gustito, ¿ah? Claro, y va a tener una particularidad de este partido que podría ser el último. Sí, sí. Ah, lo que usted lo había adelantado, Gringo. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, de que por el tema del paro en Santa Cruz existan problemas para poder concluir el calendario que se viene en la división profesional. Va a ser muy complicado. Ahora, hay otro inconveniente, Gringo, que hasta ahora no ha salido a manifestarse en la Federación Boliviana de Fútbol, que en este caso recae esta responsabilidad en el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuál es el problema? Que no salió a decir absolutamente nada, ni qué previsiones se está tomando. Sí, claro. Ah, no, pues nada, nada. Seguramente están apostando a que pueda haber alguna solución de última hora. Algún cambio, ¿no? ¿No es cierto? Algún espacio en el que se pueda o posponer o modificar la fecha del paro, ¿no es cierto? Pero si esto definitivamente se mantiene, se ratifica el paro a partir del próximo sábado, sin duda, el fútbol va a ser uno de los elementos que va a sufrir, ¿no? Uno de las prácticas o actividades que va a tener, sin duda, muchas dificultades por su calendario ya de por sí apretado, que venía muy apretado, el inminente inicio del torneo mundial, ¿no es cierto? El campeonato mundial de fútbol, en fin, y claro, ni pensar siquiera, justamente ayer lo razonábamos un poco con Juan, ni pensar siquiera en decir, bueno, continuamos el campeonato después del mundial, imagínate, ¿qué sería esa locura? ¿No? ¿Qué harías con los jugadores? Tendrías que pagarles todo noviembre, un disparate. hay algunos que están fichados hasta diciembre, ¿no? Que reciben, en Dieztron que tenemos entendido que tienen contrato hasta diciembre. Meses, increíble, ¿no? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Sí, son cosas que pasan en nuestra dirigencia. Seguimos debiendo fútbol y un guño. Sí, a ver, hubo un problema, creo que ahí los muchachos, no los de control central, me refiero a los que trabajan con nosotros, ¿qué pasó? Apretaron el botón y no... Indebido. Indebido y todo se fue al trash, a la basura. Pero vamos a recuperar el material. por lo menos, tenemos que mencionar. Vamos a recuperar. A ver si lo logramos. Mañana sí vamos a hablar de otras disciplinas, gringo, aprovechando de que no hay fútbol hoy. Bueno. Mañana hablaremos de los juegos sudamericanos y las cosechas en medallas, las escasas, las pocas medallas. Vamos a renegar un poco. Sí, también tendremos otras disciplinas como el vóleybol. ¿Te parece? De acuerdo, me parece fantástico. Perfecto. Servite un juguito, por favor. Es de Eva. Muchas gracias. Es de Eva, así que bueno, está garantizado. Es un jugo de naranja, cero azúcar. Puedo secar, ¿no? Pero, pero todo suyo. No, yo decía, Shamir, no es cierto, un hombre siempre preocupado en su línea, no es cierto, hace dieta, miren ustedes esa silueta, esa figura, así que tiene que cuidarla. Delicioso, ¿no? ¿No? Rico, ¿no? Sí, delicioso, muy rico. Es de Eva. Producto Seba, ¿no? Sí, 100%, te lo recomendamos. Y recomendamos también a toda la gente. Y allá afuera unas galletitas, así que pica una, que va a estar bueno. Muy bien, gracias, gringo. Ha sido un placer. Un gusto, como siempre, igualmente. Bien, estamos a segundos de las 10 de la mañana.